Saludos y bienvenidos a este carrusel de noticias de la Liga MX. Estaremos platicando de noticias del Cruz Azul, noticias de Chivas, noticias de la América, también habrá noticias del Pachuca, del León con Ignacio Ambriz, en fin, varios equipos para que se queden hasta el final de este video y se enteren de las últimas novedades de la Liga MX para el clausura 2021 o Guardianes 2021. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión, muchísimas gracias a todos ustedes por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like, cada vez somos más y sin más preámbulo arrancamos con este video con el carrusel de noticias de la Liga MX. Bueno pues el equipo de Cruz Azul ya tuvo su primer entrenamiento de la mano del peruano Juan Reynoso quien fue designado ya como estratega de esta institución, el hoy entrenador superó las pruebas, no tiene ningún contagio, pudo trabajar perfectamente y hoy estuvo platicando, pequeña charla con su grupo, algo de trabajo pensando ya en preparar el partido del fin de semana. Así es que oficialmente ha comenzado la era Juan Reynoso en el equipo de Cruz Azul. Con la escuadra de las Chivas hay una duda para el fin de semana y es el caso de Isaac el Conejito Brizuela, este futbolista que durante la pretemporada se lesionó en el trabajo que hicieron en playa y bueno ha venido de a poco tratando de recuperarse al 100% en el último duelo de preparación ante el equipo de San Luis no fue utilizado por Víctor Manuel Bucetich y veremos si utiliza alguna variante o si alcanza a estar el propio Conejito para el juego del próximo viernes contra el Puebla. Quien habló fue Jesús el Chapo Sánchez, este lateral derecho de la institución, quien ve en el Guadalajara esa posibilidad de ser un mejor equipo con respecto a lo logrado el certamen pasado donde quedaron eliminados en semifinales a manos de la escuadra de León. Veamos justamente lo que dijo el Chapo Sánchez. Sí, claro que lo demostramos el torneo pasado, con las incorporaciones de Mayorga y de Huerta se vuelve un plantel más completo, también esperando que las situaciones que se puedan prever durante el torneo como lo dices tú que son tanto el COVID, las lesiones, tratar de reducirlas lo mínimo para tener siempre el cuadro completo y tener una competencia fuerte para poder enfrentar este torneo. Bien, segunda pregunta es, salvo algunas excepciones como Tigres con Ricardo Ferretti, en general en el fútbol mexicano los proyectos de los técnicos son cortos y no duran más de dos años. Con la experiencia que tienes ya en la primera división, ¿consideras que Víctor Manuel Bicetich es el ideal para comandar un proceso largo en Chivas? Sí, sin duda alguna. Sus números lo demuestran, es un entrenador muy capaz, que puede inculcar muchas cosas dentro de la institución y sin duda alguna lo veo muchos años, esperemos que así sea, vamos a tratar de respaldarlo también nosotros con resultados y teniendo un buen funcionamiento. Muy bien, vamos ahora con las preguntas de José María Garrido. Con el equipo americanista, Santiago Solari ha comenzado también ya a comandar los trabajos de la institución, este ex futbolista y entrenador del Real Madrid que tuvo su paso por México, ya arrancó a trabajar con el equipo de las Águilas del América y durante la práctica ahí estuvo dominando y jugando con un balón, de hecho el América presume la gran técnica que sigue teniendo este estratega argentino, vamos a ver. En más del equipo de Coapa, sus refuerzos Alan Medina y Pedro Aquino ya han estado trabajando con el equipo pensando en lo que será el juego contra Atlético de San Luis de este fin de semana. El que no se presentó a entrenar fue Roger Martínez, quien mañana conocerá su futuro, sabrá si está o no en planes de la institución o qué es lo que van a hacer con él, toda vez que con Miguel Herrera no iba a ser incluido, veremos si la situación cambia o qué ocurre ahora con Santiago Solari. Los Tigres han descartado a Javier Aquino para el partido de este fin de semana contra el equipo de León y es que presenta un desgarre en no de los músculos del abdomen por lo que está fuera de toda posibilidad de disputar este encuentro. Mientras tanto, Jordan Sierra, este mediocampista de contención, está en duda para el partido también ante el equipo campeón del próximo fin de semana, veremos si se alcanza a recuperar, pero por lo pronto no cuenten con Aquino para el duelo contra la Fiera. Hablando justamente de la escuadra de León, el técnico Ignacio Ambriz está de regreso en los trabajos con el equipo, se ha recuperado satisfactoriamente al 100% después de haber sido hospitalizado algunos días y lo tiene muy claro en la cabeza. Quieren el bicampeonato, quieren competir en el torneo de la CONCACAF, este certamen que terminó siendo una piedrita y en el zapato para el equipo de León luego de haber sido eliminados a manos del LAFC. Vamos a escuchar justamente lo que dijo Ignacio Ambriz en esta entrevista que dio para el Club León. La octava ya quedó, ahora sí que el año pasado, hoy es volver a tener nuevos retos, otra vez hambre, otra vez ilusión y que tenemos la posibilidad de luchar por un bicampeonato, de luchar la CONCACAF que es una cuentita pendiente que tenemos y nada, sino prepararnos bien para iniciar con el pie derecho contra Tigres, va a ser un partido complicado el sábado a las 7 de la noche. El equipo de Pachuca hizo la presentación oficial de tres refuerzos que llegaron a la institución, el caso de Mauro Quiroga y Matías Catalán, ambos procedentes del equipo de San Luis, centro delantero y lateral derecho respectivamente, además del colombiano Harold Mosquera, quien trajeron del balompié de su país. En esta oportunidad vamos a escuchar lo que dijo Mauro Quiroga, el atacante de Pachuca que busca borrar su mal paso por el equipo de San Luis, y retomar lo que vimos de él en el fútbol mexicano cuando llegó para Necaxa. Siempre de competir, de dar lo mejor, de ayudar al compañero, de aportar todo lo que uno tiene, siempre afronta cada reto con el mayor compromiso y responsabilidad posible. Así que como le dije antes, muy contento, muy agradecido, muy ilusionado. El equipo tiene un grupo fantástico, no solamente en lo que respecta a jugadores y cuerpo técnico, sino que todo lo que hacemos hoy, mejor dicho, esta gran institución. Así que bueno, es un camino muy largo por recorrer, hay mucho por trabajar, mucho por dar, y bueno, estamos muy felices de estar hoy aquí. Además, la escuadra de los Gallos Blancos de Querétaro también presentaron a uno de sus refuerzos, Jonathan Dos Santos, y no es el mexicano, sino un delantero uruguayo que llega a esta institución, y dejaron un pequeño video de bienvenida, en el cual da sus primeras palabras a este jugador. Hasta aquí dejamos este video, muchísimas gracias por el favor de su atención, síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like, y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal, adiós. ¡Gracias!